Nada como Miami, no hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor, si venga se ve de día. El primer vuelo regular entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo aterrizó el miércoles en el aeropuerto de Santa Clara al centro de la isla. El vuelo 387 de JetBlue fue recibido en suelo cubano con cañones de agua, una tradición en la aeronáutica para inaugurar los vuelos. El avión despegó con sus 150 asientos llenos del aeropuerto de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, al sur de Estados Unidos. A bordo de la aeronave viajó Anthony Fox, secretario de transporte estadounidense, para reunirse con el canciller cubano Bruno Rodríguez. Como parte del histórico restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, Washington y La Habana acordaron incrementar poco a poco la regularidad de los vuelos hasta llegar a los 110 diarios. El tráfico aéreo entre ambos países fue suspendido en 1961 a causa de la Guerra Fría. Bueno, señores, estoy aquí con Yadira Escobar, que es bloguera y escritora. Su padre fue un preso político en Cuba en la década de los 80. Está con nosotros también José Daniel Ferrer García, es uno de los líderes principales de la oposición dentro de Cuba y coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, Unpaco. Él fue uno de los 75 presos detenidos durante la llamada Primavera Negra de Cuba en el año 2003. Quiero decirles, quiero preguntar, ¿verdad?, ¿qué piensan ustedes sobre el abastecimiento, el restablecimiento de los vuelos comerciales a Cuba? A ver, vamos a empezar contigo, Yadama. Ok, bueno, gracias. Primeramente, me parece muy buena noticia, me gusta, es una positiva señal de que cada vez estamos dejando más atrás los conflictos de la Guerra Fría, sus costumbres, su vocabulario, para así, en los dos países, en Estados Unidos y Cuba, ir construyendo mejor paz, mejor democracia, porque para construir el país es bueno, tú necesitas amor y entendimiento y paz, no odios y rencores. Esto es muy positivo para nosotros. Bueno, ¿qué tú piensas? Sí, también creemos en la Unión Patriótica de Cuba de que es bueno, es bueno que viajen los norteamericanos y los cubanos que viven en esta gran nación a Cuba con total libertad y que los cubanos también puedan viajar por el mundo con entera libertad. Si bien es cierto que esto es una positiva noticia, también resulta contradictorio que hoy, por ejemplo, en Santiago de Cuba, ningún camionero particular pueda viajar hacia la costa santiaguera porque el régimen de los Castro les prohíbe mover hoy cualquier camión hacia la playa santiaguera simplemente porque se imaginan, y es verdad, que la Unión Patriótica pensaba mover más de mil personas hacia una playa con la intención de conmemorar el quinto aniversario, días después de la fecha en que cumplimos cinco años y también expresar nuestro apoyo a los demócratas venezolanos que enfrentan también un régimen que va camino a una dictadura de corte castrista, ¿no? Y eso es bastante contradictorio. Otra cuestión bastante fuerte es que ayer, mientras llegaba el avión, periodistas independientes en Santa Clara eran detenidos precisamente para que no reportaran esa noticia. Y otra cuestión muy importante es que precisamente llega el primer avión en el restablecimiento de los vuelos directos a la ciudad de Santa Clara, donde hay un hombre con 44 días, ayer 43, se nuelga de hambre precisamente muriéndose, llamando la atención sobre el hecho de que en Cuba todavía se siguen usando costumbres de la Guerra Fría, lenguaje de la Guerra Fría y sobre todo hay más represión que la de cualquier parte del mundo. Solo Corea del Norte no se aventaja. En Cuba todavía el estalinismo está vivo. ¿Sabes, Ferrer, que yo quería primero decir, porque como usted mencionó que usted era un preso político, yo quería informarle que nosotros en Grupo Caimán, en su época, también pidimos por su libertad, porque pidimos para la libertad de los presos políticos y me alegra que muchos estén libres, me alegra que ha podido estar aquí con su parzapote cubano, porque me imagino que de cierto modo sí reconoció ciertas instituciones legales del gobierno de Cuba. No, no, no. ¿Y vino aquí en Balsa? Para nada, no, no, no. Vine por el aeropuerto porque el régimen me negó salir de Cuba durante muchísimos años y gracias a la administración de este país, aquí en el régimen, la dictadura que usted defiende, no acostumbra a complacer, no, usted es quien interrumpió algo en todo el programa y pasó de entrevistada a entrevistadora. No, 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 yo le informé que yo pedí por su libertad. Y cosa que agradecemos. ¿Eso es una información? Pero cuando se trata, sí, cuando se trata de ese tipo de apoyo, nosotros no creemos en él, porque es como el apoyo de la serp... No, 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 no. No, 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 no. Sin ningún dinero de ninguna potencia extranjera, debería ser agrada. Debería ser agrada. No para nada. Demuéstralo. Demuéstralo. Oye, ¿sabes lo que me preguntan a mí? ¿Sabes lo que me preguntan a mí? ¿Sabes lo que me preguntan a mí? Mis vecinos. Dicen, ¿cómo se llama la célula? ¿Cómo se llama la célula? A la que pertenecen Yadira, Edmundo García y Emilio de Chicago. Y alguien me dijo, se llama comandante en jefe de orden. Y le dije, no, muchacho, ella es buena muchacha. De verdad que es buena muchacha. Ella lo que está confundida. Yo podía decir, me da una chance para hablar. ¿Por qué no dejamos que sea el entrevistador? ¿Por qué no dejamos que sea el entrevistador? ¿Por qué no dejamos que sea el entrevistador? Que usted lo interrumpió. Yo no lo interrumpí. Yo no estaba informando sobre algo. Cálmese. Cálmese por un momento. Yo le estaba hablando con usted. ¿Por qué no se calma usted? No, no, no. Usted me acaba de excusar de que soy un agente del castrismo. ¡Apapio! ¿Pero quién no lo sabe? ¿Quiere que me haga un ataque terrorista en Miami? ¿Quién no lo sabe? No, no, no. ¿Quién no lo sabe? Perrer, ¿no será que tú eres un agente de la seguridad del Estado? Yo puedo serlo. Sí, puedo serlo. Pero de momento, en la práctica, de momento, en la práctica, yo estoy luchando. No, no, me deja usted hablar a mí. No, no, ya hablaste suficiente. No, no, me deja usted hablar a mí. Hablaste suficiente. Me deja usted hablar a mí. Vamos a ver. Deje que entreviste. ¿Volpe ya no? A las damas y blancas, a los niños, a las mujeres en Cuba, los golpean, los aplastan. No, no, es que él te pregunta. Y usted responde, y yo también. Yo le hice una pregunta. Yo le informé que pedí por su libertad. No, no. Pero tengo algo más que decir. Usted tiene como un prejuicio. No, ninguno. ¿Tiene prejuicio contra mí? ¿Usted quién lo tiene? Contra su pueblo, que es oprimido. El público es decir que yo no he hecho absolutamente nada. Mientras usted goza de libertad y prosperidad en los Estados Unidos. Yo soy libre porque Dios me hizo libre. No, no, porque viniste para este país y viviese en Cuba, fuese una esclava de la dictadura. Por Dios. No, no, no. Te hizo libre la libertad y los derechos de este país. La libertad la protege en los federales. Sí, exacto, el gobierno. El gobierno de este país. Porque ya noto con esos modales de un país. Quiero decirle algo. Si no estuviera aquí, ¿me echaría una bala también? No, por favor, eso hacen su jefe. No, 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 yo no tengo jefe, yo soy libre. Cosa que no es usted, porque usted recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. ¿De quién? ¿Y usted de dónde lo recibe? Yo vivo, soy una persona pobre. Usted es rico, usted tiene más dinero que yo. Porque soy una persona que 20 años no tengo seguro médico. Vamos para Santiago de Cuba, y después consígueme un permiso para venir contigo aquí. No usted. Vamos, te espero en Santiago para que viva como vive tu pueblo, para que viva como vive tu pueblo, con hambre, opresión, miseria, palos, represión todos los días, sin transporte, sin medicina, con pésima educación. Un momento. Vamos para que voces eso. Un momento. Para que viva lo que tienen en Cuba, tus amigos los castros. Vamos para Cuba. Un momento. Un momento. Vamos libremente a verte para Cuba. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos para Cuba. No tiene más dinero que yo. Vamos para Cuba. ¿Por qué salta tanto? ¿Será que tiene un complejo de alto? Vamos para Cuba. ¿Será que tiene su problema? Es un dictador y allí se ha metido. ¿Cuántos años está en esa situación? Le digo amablemente, usted acaba de ver como este hombre ha hecho un caos aquí, como no ha podido contrar la calma. Se lo empezó. Yo estaba simplemente conversando. Yo estaba conversando. Le informé que pidió por su libertad, porque me parece que nadie puede estar en la cárcel por sus pensamientos, porque la verdad es que mi padre es un preso político. ¿Cómo se llama su padre? Renaldo Escobar. ¿Cuántos años tuvo en prisión? ¿Qué va a ser con el nombre? ¿A usted qué le consigue? ¿Cuántos sí? A mí sí me interesa. Me interesa porque Odilia Collazo, Odilia Collazo, la gente Tania, tuvo al padre en prisión. ¿Puedes decir que mi papá también era segura del Estado? Sí, no lo dudo, no lo dudo. Ya, ya, ya. No, no lo dudo. ¡Prébalo! Odilia Collazo, Odilia Collazo también tuvo al padre en prisión. No se controla, no tiene control emotivo. Vamos a hablar de los temas, vamos a hablar de los vuelos, vamos a hablar de todo lo que quiera, pero no tiene que venir a decirme que pediste por mi libertad, porque yo nunca quise que tú ni ningún partidario del sistema pidiese por mi libertad. Eso es hipocresía. Mira, mira, vamos ahora, vamos a seguir. No, 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 vamos a seguirme, escúchenme a mí ahora. Nueve países han pedido al gobierno de los Estados Unidos que revise la llamada ley de ajuste cubano. Colombia, Panamá, México, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Perú denunciaron en una carta que las leyes migratorias de Estados Unidos están generando una crisis migratoria. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a empezar contigo. Lo que genera crisis migratoria es el hambre, es la opresión, es la miseria que vive el pueblo cubano. No es otra cosa. La ley de ajuste cubano, que sí debía ser revisada para que se utilice, se emplee, para lo que fue concebida desde sus inicios para garantizarle a los perseguidos políticos un estatus, garantizarle ciertas condiciones en esta nación donde hay democracia, donde hay derechos, donde hay libertad, es cierto que hay que revisarla porque otros la están usando para llegar acá, vivir con prosperidad, con libertad, y luego desde acá como la persona que nos acompaña a defender a la dictadura, y eso no está bien. Ahora, esto que piden estos mandatarios debían comenzar por pedirle al régimen cubano que no reprima, que no prima a su pueblo, y entonces vamos a ver que no tantos cubanos se van a tirar al mar arriesgando su vida, arriesgándose a que se lo coma un tiburón, ni tantos cubanos se van a ir para Sudamérica y van a atravesar, van a realizar travesía peligrosísima por la selva del Darién y por otra parte del continente, por otra parte de Centroamérica, buscando libertad y prosperidad en esta nación. Bueno, mi opinión es que al principio la ley de justos cubanos fue muy importante para salvar a aquellas personas que en la época más autoritaria del gobierno de Cuba se sentían presas, que no podían hacer tres o cuatro cosas y querían refugiarse en Estados Unidos. Muy necesario, pero es un gran tentativo para el tercer mundo que continúa durante décadas ya. Al cubano se le da un privilegio por encima de los demás y migrante. Tengo que poner un comercial y vas a seguir después, después sigues hablando. Unos comerciales.